UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado. Si nunca se vio algo así en la criminología argentina. A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. En un momento inicio mi plática con Georgette Rivera que viene a compartirte todo lo que he aprendido durante más de 15 años, casi ya 20 años, trabajando con las emociones. Dime dónde te duele y te diré de qué careces. Me escribe Berenice y me dice a mí me duele mucho el cuello. Bueno, aparte de lo que te diga Georgette, yo te voy a decir o te diste un problema físico, te torciste o algo así físico, pero tiene que ver con inflexibilidad. Eres muy terca, te estaruda. No quieres ver puntos de vista de otras personas. Por eso te duele tanto el cuello. Aparte de que a lo mejor tuviste una lesión o esa lesión, a lo mejor estabas más propensa por esta terquedad que tienes. A Juan Pablo, las rodillas. Yo batallo mucho desde que tengo 12 años con dolor de rodillas. Voy con el médico y me dice que no tengo nada. Aquí es más la incapacidad para doblegarte. Tu ego te mantiene con ese dolor. Tienes miedo, miedo a las cosas y miedo a la acción. Eso es lo que dice Joey Dispenza, experto en este tema. Me encantó esta gráfica que publicó el doctor Dispenza. Y la asiática, ya te había dicho, miedo al futuro, miedo al dinero, a que tengas dinero en el futuro y que probablemente te puede tener atado este tipo de emociones. A ver, que quede bien claro esto. Las emociones pueden somatizarse. El cuerpo busca un canal de escape de algo que emocionalmente estás viviendo. Y si por algún momento sientes una migraña muy fuerte y ya fuiste con médico, ya fuiste con el neurólogo y sigues tomando, yo sí le hago caso a los que me han dicho una y otra vez en este programa. La migraña puede ser por coraje guardado, por rencor guardado o también por unas ganas tremendas de controlar la vida de los demás. Ups, sopas. Sígale. Sígale controlando la vida de todo el mundo. Isabel, gracias por enviarme mensaje. Te saludo con gusto. ¿Qué te duele, Isabel? Dime y yo te digo, a ver, ¿qué creo que puede ser? ¿Qué te duele, Isabel? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Realmente siento que me duele mucho mi alma. ¡Jesucristo vencedor. ¡Jesucristo vencedor! Oye, ya me agarraste. ¿Cómo duele el alma, amiga? A ver, explícame, por favor, porque ahí sí me agarraste en curva. No sé qué contestarte. A ver, ¿cómo te duele el alma? A ver, dime. El dolor del alma siento que es uno de los dolores que nunca en mi vida había sentido y es un dolor de estar llorando, de sentir mucha tristeza, de sentir impotencia, porque realmente no he podido superar mi divorcio. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ándele. Ya dijo usted por dónde viene el dolor del alma. ¿Hace cuánto te divorciaste? La verdad, doctor, tengo ocho meses de separada y apenas quince días de divorciada y todo a raíz de que, pues, mi relación, yo decía que sentía que era un poco tóxica, pero en realidad, pues, al final me vino engañando y eso no lo puedo superar. No lo puedo superar y ya me cansé porque tengo a dos hijos y realmente a partir de todo esto, ya tengo un mes y medio, dos con el proceso, ya estamos divorciados, pero ya no nos buscó, ni siquiera me dio la cara después del divorcio, no se presentó, no ha buscado a mis hijos. Claro, me ha depositado dinero para ellos, pero no me ha dado la cara, no los ha vuelto a buscar y es un dolor muy grande que yo no sé si lo voy a superar y me duele mucho mi alma. Ay, querida Isabel, te abrazo a la distancia, bonita, te abrazo a la distancia con todo mi... Gracias, todo el mundo. Me duele en el alma. Mira la ventaja, yo no te voy a dar un consejo, hermosa. Estás viviendo un duelo, es un duelo el que estás viviendo. Claro que te duele el alma, claro que te duele tu espíritu, te duele todo tu ser, porque obviamente estás viviendo el dolor de la separación, de la infidelidad. Amiga, yo no te voy a decir qué hagas. Lo único que te quiero pedir es que te cobijes con el cariño de la gente que te rodea, de tus amigas, de tu familia, que te quejes todo lo que te quieras quejar, porque estás en la etapa de dolor, de incredulidad. Estás en la etapa de no puede ser que me esté pasando esto a mí y con dos hijos. ¿Qué edad tienen tus hijitos? Uno de nueve y dos años, la chiquita. ¿Y tú crees que no se dan cuenta de lo que está viviendo mamá? Claro, claro, y ellos me dicen, la niña me dice, mami, ya no llores, ya no llores, quiero verte feliz, me dice la bebé. Y me da mucha tristeza porque no puedo ser feliz, no puedo ser contenta. Y me duele tanto que me haya pasado esto a mí, porque no quiso darnos otra oportunidad, todo por irse por otra mujer y no le importó su familia. Y eso me duele mucho. Te entiendo. Y no tengo la respuesta de por qué alguien puede llegar a tomar una decisión como esa. Isabel y nadie tendrá la respuesta. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Sí. No quisiera que le desearas el mal, porque eso es desear el mal y que se nos regrese. Sé que estás en la etapa de que se te permite echar madres, enojarte, gritar, llorar, pero te pido un gran favor, Isabel. Sí, hasta eso, hasta eso, doctor. Todo el mundo me dice, es que debes de odiarlo, debes de esto. No, 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 bonito consejo te están dando, pues, ¿qué es eso? No, sí, exacto, pero lo raro está, doctor, que yo no lo odio. No sé por qué no lo puedo odiar, al contrario, siento, siento como, o sea, mucha tristeza y siento dolor, pero no lo odio, no sé por qué, no puedo sentir coraje. Porque no es tu naturaleza, Isabel, porque eres un ser de amor, porque eres mamá, porque es el padre de tus hijos, angas o mangas. Si te sirve de algo el decirte que no voy a entender la razón por la cual él tomó la decisión, que no puedes cambiar lo sucedido, que enfrentes la realidad, Isabel, que ya dejes de estarte preguntando por qué yo, por qué yo no sé, es una pregunta que nadie la tiene, que enfrentes tu realidad y digas, esto es lo que me toca vivir ahorita, a ver, ¿qué sí puedo hacer? ¿A quién sí tengo? ¿Quién es mi soporte emocional ahorita? Están mis padres, están mis hijos, por ellos voy a salir adelante, pero dilo aunque sea de dientes para afuera, Isabel, yo voy a luchar por mis hijos, voy a luchar por mí, nunca me imaginé vivir esto, ¿por qué? No sé, tú misma contéstate, no sé, no quise haber vivido esto nunca, no, lo estoy viviendo, ya, esto es lo que me tocó vivir y de aquí para adelante, ya no estés volteando tanto para atrás, tienes dos grandes bendiciones de esa relación, tienes dos grandes tesoros que dejó esa relación, lucha por ellos, Isabel, y que vean que su mamá es fuerte, así tengas que actuar delante de ellos, y llorar a escondidas, y llorar con tu madre, con tu padre, con tus hermanas, pero que tus hijos te vean fuerte, Isabel. Sí, eso trato de hacer, y a veces ando con mucho valor, mucho coraje. Pues no es normal que tengas altas y bajas. Exactamente, pero a veces también, como tú, usted me dice, porque me acobije con mi gente, ok, mi familia es muy unida conmigo, mis amistades, las pocas amistades que tengo, pero a veces también, me ven llorar una que otra vez, y me dice mi mamá, otra vez, o sea, no lo he superado. Ah, sí, mamá, otra vez, y mamá, tengo que llorar, mamita, es parte de mi proceso, así es todo. Sí, o sea, como que ya aburría, siento que aburría a la gente, pero realmente me dicen consejos, pero nadie más sabe lo que me duele mi alma, nada más que yo. Oye, ¿no sabes qué? ¿Cómo te agradezco que me hayas llamado? Yo estoy seguro que esta llamada te va a ayudar. Isabel, te quiero regalar un taller de cinco horas conmigo, se llama Cómo sobrellevar los duelos, tú lo vas a ver en tu computadora, en tu televisión, quiero que por favor no cuelgues, porque te lo voy a regalar, es un taller que tengo muchos testimonios de gente que ha vivido lo que tú estás viviendo, y dicen después del taller que ya está hecho, después de vivir ese taller de cinco horas contigo, me sirvió tanto que sobrellevé la pérdida más grande, que es mi marido, mi mamá, mi hijo, y te lo estoy obsequiando. Son cinco horas que ya están grabadas con dinámicas para poder liberarte de eso. ¿Lo quieres? Muchas gracias. ¿Lo quieres? Claro que sí, claro que sí. No cuelgues, te lo voy a obsequiar con todo mi cariño. Muy agradecida. Deseo que salgas adelante, Isabel. Muchas gracias. Y quiero que te vuelvas a comunicar conmigo en diez días para que me digas cómo te sientes. Claro que sí. A ver, no cuelgues. No. Y yo me pregunto algo, ¿eh? ¿Cómo puede andar tan tranquilo sin ver a sus hijos, eh? Un padre. Una pausa, ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar por el Placer de Vivir. Te doy nuevamente la bienvenida a Georgette Rivera, colaboradora de este programa. Hoy viene a hablar sobre un tema. Dime dónde te duele y te diré de qué careces o qué te falta. ¿Qué tal, doctor, eh? Te mamatón, mi querida Georgette. Matonchísimo. Cada que vienes, mueves el avispero y otra vez lo vas a mover. A ver, empecemos con la migraña. A la gente que tiene migraña, ¿qué carece? Controlen su ego. No todas las cosas van a salir como uno quiere. Y muchas veces, cuando las cosas no salen así, es porque hay un proyecto mucho más alto que nos acompaña. Entonces, aprendan a soltar, aprendan a dejar ir y aprendan a aceptar que las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran. Bueno, esta mujer llega rompiendo caña. Cuando alguien trae dolor constante en la cintura, yo siempre he dicho que es porque cargó algo pesado. Porque trae un problema hernia de disco o demás. Pero bueno, ¿qué dice Georgette Rivera? Responsabilidades asumidas en exceso y además la necesidad de querer ser amado, de necesitar cariño y de no aceptarlo por miedo a perder una figura de autoridad frente a los demás. Dolor en el cuello. Estoy hablando de los más comunes y los que me pidieron en Instagram que dijera. Y en el más 52, 1, 81, 28, 6, 10, 170. Dice dolor en cuello. ¿Qué significa? El dolor en cuello puede tener una relación con las cervicales, pero también tiene que ver con una persona que se quiere mantener siempre en una postura. No quiere cambiar, pero puede ser que la vida le haya traído situaciones muy difíciles, muy duras y que entonces esté en desconfianza. Que no tenga la capacidad de poder ver en los demás algo bueno. Porque, o sea, siempre nos tenemos que cuidar, pero finalmente es una persona no tiene la culpa de lo que me hizo otra. Entonces podemos aprender a abrirnos, ¿no? Entonces, cuando hay una rectificación en las cervicales o cuando hay un dolor en el cuello, tiene que ver con el no querer voltear a otros lugares donde está la solución. Gastritis. Ay, Dios mío, no. Oye, bueno, es que la gente tiene gastritis. No comas chile, no comas este, tómate anti... ya sabes. A ver. Antiácidos y luego se van a los mañaneros y se toman... ¿Mañanero de qué tipo? Ah, de... De los tacos mañaneros de Monterrey. Bueno, pues aclara, reina, la gente es mal pensada. A ver, vámonos, ¿qué es de gastritis? La gastritis tiene que ver con emociones mal procesadas. Resulta que lo que yo quería que pasara no fue de esa manera, me pagaron menos. La persona que yo amaba no me dijo la verdad o me dijo las cosas a medias. Entonces estoy enojado porque no puedo sacar mi emoción, no le puedo reclamar a la de la tienda, a mi esposo, a mi jefe, a mi gente. Entonces, ¿eso qué me va a llevar? A tener conflictos y a no procesar la digestión, a que no me haga digestión, a no poder abstraer la información y hacerlo. Bueno, personas que tienen problemas en el intest... ¿Cómo me decía? Problemas intestinales o de repente que colitis, dice. Colitis o que de repente anda muy estreñida, muy suelta. No sé si va a lo mismo. El estreñimiento no suelta. O sea, se queda... Obvio, obvio. Se queda con la emoción de una pérdida, de un dolor, de una ruptura y pasaron 10 años y lo sigue contando y lo sigue procesando. Y la que trae siempre, o el que trae siempre diarreas frecuentes, aparte que pueden ser otras enfermedades, que quede claro. Es ese que va a una comida y le cuenta su vida a todo el mundo y se abre con todo el mundo. Y en tres minutos de acabarlo de conocer, ya le dijo qué hizo, qué no hizo, qué pasó, qué no... O sea... Y se le suelta la panza. Y se le suelta la panza y tienen... O sea, se sueltan no nada más del estómago, sino también de la boca. Por ahí le sale todo. O sea, entonces... Colitis, inflamación en el intestino. Me dice Rosalvita. Contestado, ándale, Eva. Exceso de preocupación por cosas que no tienen mayor importancia, pero que como esa persona no tiene nada más importante en dónde poner su energía, le está dando mucho poder a algo que se puede resolver fácilmente, pero que está afectando su salud y saboteando su paz y su tranquilidad diaria. Oye, son muchas preguntas que... Me preguntan enfermedades muy... Dolor en los pies. Dice, ya fui con el podólogo, con el especialista en pie, ya fui con un traumatólogo, me siguen doliendo los pies. Cambia de calzado, mamita. Espérame que te diga ella, vaya a buscar zapato cómodo, porque a lo mejor es eso, pero también puede ser... ¿Qué estás cargando? ¿A quién estás cargando? ¿Por qué lo estás cargando? Lo único que tienes que cargar es tu peso. Deja de cargar a tus hijos, a tu pareja, a tu familia y deja de ayudarlos y diles que no cuando quieres decirles que no, no les digas que sí. Dolores en la garganta frecuentemente, que les duelen mucho, se enferman a cada rato de la garganta. Puede ser estreptococo, beta hemolítico y también puede ser... Di lo que sientes, no te quedes... Digo, tampoco lo vas a decir con majadería, si es evidentemente simplemente, no estoy de acuerdo, no me parece justo, no lo voy a hacer, discúlpame y en esta ocasión no te puedo acompañar, no te puedo ayudar y no es mi obligación. Y hazle como quieras. ¡Exacto! Alergias frecuentes, anda moqueando todo a la santa vida esta persona. ¿Por qué estás en un lugar que no te gusta? ¿Por qué vives en una casa que te genera incomodidad? ¿O en un trabajo donde ya no aguantas a las personas con las que estás compartiendo? ¿O en una relación en la que la persona con la que vives sabes que no la ama, sabes que no te ama, se aguantan mutuamente, pero ninguno tiene el valor de salirse de ahí? Así, mira. Así va más claro. Dolor de oídos. Bueno, ya no me manden más, pregúntenle a ella, a ver la última. No quieres escuchar o lo que has escuchado todavía no lo aceptas, no te gusta, no quieres abrirte a poder tener otras opiniones o simplemente cuando las has escuchado te has cerrado a poder entender que es una forma de resolver también tu vida el día de hoy y que tienes otras opciones. Muchas manchas en la cara o espinillas en la cara, ¿qué significa? Es por último, porque ya son demasiadas preguntas. ¿De quién te estás protegiendo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes esa necesidad de estar? Acuérdate que la piel es el órgano más grande de todo tu cuerpo. Si salen en tu cara, no precisamente tiene que ver con el sol y con la radiación, tiene que ver con que te estás protegiendo y no estás dejando que esa energía donde estás todos los días negativa penetre en tus órganos. Entonces, ya no te protejas, no vayas a ese lugar. Y también ponte bloqueador. Exactamente. Del cien. Del cien. Georgette Rivera, gracias por estar por cuarta ocasión en este programa. ¿Vas a seguir con nosotros todo el año? Todo el año, doctor. Toda la vida. Gracias por estar aquí en cabina. ¿Dónde te encuentra el público? Arroba Podomancia Twitter. En Instagram, Georgette Podomancia. Y en Facebook, Georgette Rivera. Georgette Rivera, gracias por venir a por el placer de vivir. Encantada. El placer de estar con usted. Y me encanta que vengas. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Gracias por ver el video.